Estimados socios, visitantes, amigos de Amesire, tengan ustedes muy buen día. Seguimos avanzando con nuestro programa Pordedor Confiable. Este ha llamado la atención de muchas empresas las cuales se han acercado con nosotros precisamente para ver cómo pueden lograr este distintivo, el cual queda debidamente registrado, tiene un seguimiento y el ingeniero Fabián Hernández Colotla, muy celoso de su trabajo, hace que verifica que las empresas realmente cumplan con lo que se pide, que tampoco son requisitos muy complicados, sencillamente, aparte de la norma, detalles sencillos que demuestran que la empresa es una empresa confiable, por eso tiene el distintivo Pordedor Confiable. Próximamente vamos a incorporar en el programa de capacitación más temas del conocer. Amesire es hoy por hoy organismo certificador y está y estará lanzando la convocatoria para incrementar sus centros de evaluación, evaluador independiente y esta gran estructura que se está planeando a nivel nacional. En la siguiente ley de la infraestructura y la calidad, los estándares de competencia van a ser obligatorios, van a tener un peso más preponderante en todas las actividades y nuestro sector está dentro de esas actividades obligatorias que se van a tener que tener, prestadores de servicios, capacitadores, en fin, hasta vendedores y se irán generando mayores estándares que van a ser de gran aplicación, grandes requisitos y qué mejor que hacer una red de proveedor confiable en el ámbito nacional que es lo que queremos lograr. Esta red debe de acceder a las principales marcas, compañías, empresas, industrias del país y debemos de dar testimonio de buenas prácticas del comercio y obviamente la satisfacción del cliente. Acérquense, continuemos con nuestro proveedor confiable y esta magnífica red nacional que debe de seguir creciendo. En la siguiente revista mandamos también una felicitación a MG, MG Equipos Contra Incendio, por haber logrado tan importante distintivo. Se dedicaron, esforzaron, lo lograron y sabemos que han tenido muy buena respuesta de sus clientes y cartera nueva que también lo que hoy hace falta reciclarnos y ser mejores cada día. Tengan ustedes muy buen día, seguimos avanzando y formen parte de esta red de proveedor confiable nacional. Saludos y estamos a sus órdenes. Gracias. Saludos y estamos a sus órdenes. 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 ¡Gracias!